a ver qué tal ahí va ahhh rayos el plus más el bolo ahhh maldita animación ahhh 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 Ah, chingada, no se pudo. Voy por mis capas. Ok, te acompaño en un rato. Ya se acabó, ya se acabó. Ah, se vio chido. Mi escapada justamente pasó debajo. Este, el ave esa. Ah, ah. Necesitamos daño, papu. A darle con todo. Ya te vi, ya saliste. Ahí va. Polvos. Vamos. 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 Ah sube bastante el daño ¿Cuál güey? De la capa esta La evasión Cuando se usa bien claro ¿no? Ok ya está de nuevo en modo normal y eso no me gusta Estoy revisando Se hubieras enrayeado mejor Ah que bien que bien Excelente Para esto Dígalo acá Uy 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 Tercito Te muevete Te muevete Tercito 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 No Tercito 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 Linchéalo ahí wey, jajajaja ¿Donde vas? ¿Donde vas? Aquí Ahora si roaming va lista dale con todo No tengo la capa ahorita de... En un rato la traigo ¿No las has puesto tú en tu build? ¿Cómo? ¿No las has puesto en tu build? No No, en la ghillie la quisiera poner pero... No, ahí se pierde wey En la temporal lo andaba yo wey Pero ahorita no andaba la capa temporal Ni ando la capa... La de Rocksteady tampoco wey En la ghillie no wey, en la otra viejo En esas, la temporal mantas En la temporal y en la Rocksteady lo tengo wey Ahorita no las traigo wey Wey... Wey por esas Wey por esas Creo que sobrevive Mmmmm... Oh shit No las tengo en mi Uy, me voy a agotar la capa bien ráptida, parezco manco wey, yo tengo la de Rocksteady, fuck, wey, arriesgado de usar Rocksteady, calmate. Ah, después. Dale, con todo me va. Vamos a la verde. Ah, está bien wey. Ahí está, ahí está, ahí está. Nice. Por aquí vi que había caído Slinga, wey. ¿Dónde hay Slinga? Ya había visto Slinga aquí. Vamos a ver más adelante. Oh, shit. Oh, shit. Uy, 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 uy. No me importa ver el tipo. Build de daño, es lo que cagaría. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. salte ahí salte ahí eso 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 los lucheados este cura pero si acaso ah wey gracias vamos voy para mis otras capas no sale wey ya debe ir por posiones wey voy a salir tambien si sale aprovechamos jajajaja me confundí vamos a agarrar la de fuego por ahora jajajaja y voy a buffear la de fuego la de fuego la de fuego y y y y y y y y Ah, me tiro cuando le pegué Ah, ya está, tenderizado acá, qué bueno Oh oh, quiero tenderizarle las piernas No, no, nada ¿Qué es eso? Madre Pero si aca se va Rajo Ando revisando pecho No Me gusta que se me sigue No 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 Muy bien, muy bien Perfecto Cerra, cerra Oh oh Me atravesó Me atravesó Me atravesó Buena güey No 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 Lo malo es que tengo la heavy artillería en mi Rocksterius Ten listos unos polvos por si me empiezas a pegar he Espera a ti, joder, ya te vas para allá, wey. Ya voy. Hey, con calma, no es que me vaya a ir a subir inmediatamente. Primero lo voy a poner en enrage. Ahí está en enrage. No, no. No está. ¿Como está? ¿Cuál es el pello? Eso es el pecado. Ah no, vamos a esquivar el grito A la madre Desgraciado Hola, a verga, a verga, a verga ¿Puedes tirarme polvos, güey? ¿Quieres polvos? Sí, sí, por favor Gracias Ah, shit, me agarré No mames, ¿dónde está él para amarrarlo, güey? No estaba aquí, güey ¿La agarraste para amarrarlo? No, no agarré nada, güey Nada, nada, nada ¿Será que yo la amarré? Ah, la amarré al principio, ¿no? ¿Es cierto? Sí Ahí va Papu, 1400 de daño A ver si se puede el otro Ah, mierda, el Dragonator, luna vez, güey Luna vez, güey, luna vez, luna vez, luna vez ¿Puedes poder? Casi me daba esa madre Sí, fuiste, güey Excelente, guapa Ah, se me atravesa la pierna No me doli Oh, shit Corre, güey Voy a ir por mis capas, güey Uff, me voy Ay, sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo Como ya es la última parte No voy a ponerle una vez el gato que cura Aprovechando que ya vine Vamos a ver si podemos hacer daño con esto Aunque sea un poquito más Aunque sea un instante Vivo, vivo, vivo Vivo Ah, ya no Quedan dos continúes, güey Voy a ponerle gato también de cura Ayúdame gato, no morir Exacto, güey Salve a mi gato, señor gato Ah, bárbaro, ya me mató, güey No manches No chingues, neta Sí No, estoy vivo Estoy vivo todavía Digo, pero el gato, pues, ya me ayudó Como que, su ataque va a ser más débil, dice Sí, se le rompió la cabeza ahorita, ¿no? Perfecto Oh Oh, oh Vives, 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 vives Ah Ah Es un chistecito de estar volando Oh, shit No, 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 no Por si acaso, Iván Ya, morir Ah, shit Oh, no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, no le es que ve. Ya, ya está. A dos minutos de morir, eh. Ya no hay como detenerlo, ah. Se acabaron. Ya, se acabó todo, wey. Es ahora o nunca que tenemos que darle con todo, wey. No manches, wey, por apresurado me va a dar un golpesazo, wey. No importa. Ah, gracias, wey. Uy, wey. Ah, su mecha, wey. Dos mergas le dicen. Ok, estoy bien lejos. Estoy bien lejos, wey. Manchu. Ok... Oh, no hay vamos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muere, maldición. Muere. Y así me muere, maldición. No manches, wey. Oh, qué satisfacción más grande. Cuántas para mi corazón, wey. Jajajaja. Qué perro la pelea, wey. No, macho, wey. Qué salte un ojo, parvo. Qué salte un ojo, eso es todo, wey. Qué salte un ojo, maldito sea. Qué fatal. Solo un ojo me soltó, wey. Sí, a mí no, wey. Bueno, ya puedes hacer el caso, ¿no? Ya puedes hacer el caso, wey. Ya, ya creo que ya, wey. Don Fatali dice que nada más un ojo. Sí, wey. Es como Dean, wey. Con uno ya eres puta. Otro pedo, wey. No. Esta foto voy a subir al... Nice, wey. Ay, cállate, 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 cállate. Ay, ya no lo tomo pronto, wey. Espalda con espalda, está bien, wey. Se van, wey. No hay pegs, wey. Ay, guarda el video. Nuestra hazaña épica, wey. Oh, manches, wey. 29 de conicina. ¿Cuánto? ¿Cuánto te hablamos? No, manches, ya para morirnos. Hijo de sus. Estuvo rozando, wey. Se sintió como la de Leshing, wey. Lástima que la de Leshing no la guardé, wey. Uff. Muy bien en esto, wey. Pero esa está más épica, wey. Cuánto te mandamos a tardarnos días, wey. Sí, sí, sí. Esfuerzo total, wey. Esfuerzo total satisfactorio, wey. Lo veremos luego en YouTube. Jejeje. Ey.